Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Argel Zubiaga y hoy vamos a hacer una revisión de una pluma fuente, así es, eso que están viendo allí es una pluma fuente Lamy Lamy es una marca alemana muy reconocida, en este caso es una Lamy Vivista, perdón, una Lamy Vista esta pluma fuente la adquirí por ahí del 2011 o finales del 2010 la compré porque quería llevar un diario en mi viaje que hice por esas fechas a Alemania precisamente y qué mejor que comprar una pluma alemana en México, ¿verdad? en fin, cuando la compré la verdad es que desconocía que era alemana pero me gustó mucho el modelo transparente, este modelo transparente se llama Vista aquí vamos a quitar el capuchón bueno, pues esta es la pluma fuente como pueden ver vamos a tratar de acercar a ver si el autofoco no nos arruina sí, creo que sí nos arruina bueno, esta pluma fuente a muchos les gusta es barata vale entre 400 y 600 pesos dependiendo de dónde la compren tiene sus pros y sus contras es muy popular por lo mismo que es barata a muchos les gusta salen muchos colores disculpen y hay muchos modelos esta es la vista hay una Safari y hay otra que no recuerdo cómo se llama pero el punto es que algunas personas no les gusta porque dicen que es muy seca que es muy dura pues yo digo que si es barata pues viene para aquellos de nosotros que apenas estamos incursionando en el mundo de la caligrafía que no necesitan escribir bien para poder usar una de estas pueden escribir feo yo soy zurdo y escribo horrible y esta pluma me gusta mucho cómo se siente al tacto vamos a ver primero vamos a sacar la plumilla de acuerdo a las recomendaciones del fabricante en un video de hecho que está en youtube de Lamy pueden checarlo o pueden ver cómo hago el truco aquí agarran el capuchón presionan voy a moverme para acá presionan aquí así a modo de que la puntita quede atrapada en el capuchón y jalan no es necesario hacer mucha fuerza y ahí está la plumilla o lo que perdón otra vez la plumilla en este caso es una la mi mediana espero que se esté viendo y este punto a mi me gusta mucho porque es como para principiantes entonces tenemos lo que vamos a desarmar esto tenemos lo que sería el barril este es el barril de Lamy o el cuerpo de la pluma y este sería este sería el alimentador este alimentador lo pueden sacar es una piecita de plástico haciendo fuerza que a mi se me resbala este permítanme voy a hacer fuerza por acá este si hay que hacerle fuerza pueden ayudarse con algún alguna pinzita no hagan mucha fuerza porque el alimentador es de plástico ok listo ya saqué aquí la parte del alimentador véanlo este alimentador es de plástico tiene muchas rendijitas aquí ranuritas si quieren llamarle y el canal por donde fluye la tinta que es este o este de acá esta tinta por aquí este es lo que perfora un cartucho y por aquí fluye la tinta y este es el alimentador o el receptáculo de la tinta el cual tiene que estar alineado porque no sé si se alcance a ver pero Lamy en esta pluma tiene aquí dos lados planos y un lado curvo que es para el agarre para que ustedes puedan escribir así a muchas personas no les gusta porque tienden a girar un poco la punta es decir este alimentador tiene que ir alineado con estos dos lados planos y aquí en medio si no no va a funcionar ok y listo vamos a poner la plumilla para que se entienda un poco mejor la explicación vamos a presionar listo entonces estos dos lados planos sirven para sujetar mejor según Lamy y muchos otros no nada más Lamy y puedan escribir en el caso de las plumas fuentes pueden escribir así porque es como fluye la tinta escribir así se llama escribir al revés algunas plumas lo permiten algunas no en el caso de escribir al revés el punto se hace más fino y la tinta no fluye bien y aquí es como se supone que deben de escribir sin embargo hay gente o hay personas que ladean un poquito el punto les gusta ladear un poquito el punto porque se sienten mejor así y esta pluma no lo permite por estos agarros bueno pues esta pluma es de cartucho Lamy vende estos cartuchos este es un cartucho vacío aquí lo pueden ver esta es la punta que entra donde fluye la tinta y esto es una especie de respiradero o el otro extremo del cartucho estos cartuchos son propietarios es decir la entrada es propietaria estas cajitas estos cartuchos no le quedan a ninguna otra que no sea Lamy y como pueden ver este es un cartucho lleno Lamy Germany hay cartuchos que se llaman internacionales que son para cualquier marca y le quedan pero Lamy tiene un formato propietario también este es uno de los contras que no les gusta a la gente bueno vamos a insertar el cartucho de tinta en este caso como pueden ver es un T10 este T10 es en cajita de 5 y es negra la tinta y vamos a hacerle push ahí está y ya que lo hicimos eso vamos a enroscar el tambor y si se fijan la rosca viene perfectamente bien alineada para que quede todo en línea esta es una ventanita que permite ir viendo si fuera de un color opaco aquí veríamos que tanto le va quedando de tinta al cartucho entonces esta es una así es como quedaría ya cargada nuestra pluma y si me permiten voy por el la libreta no es necesario tener una bonita letra de hecho yo soy zurdo entonces me voy a pasar para acá de este otro lado de la cámara y lo primero que vamos a hacer es batallar con todas las plumas fuentes para que fluya la tinta de primera vez bueno aquí ya está el cartucho insertado vamos a ahí está la tinta fluye se estará viendo esto vamos a ver creo que ahí está mejor y esto es la escritura de una lami por un zurdo como pueden ver esta es la escritura que se debe de llevar bueno la forma de agarrar que se debe llevar con la pluma fuente si ustedes quieren hacerla al revés perdón backwards los mismos laditos planos no sé si se aprecie no te dejan agarrarla como confortablemente y así es como se escribe al revés la tinta no fluye y así al derecho pues bueno aquí como podemos ver la tinta fluye no se corre la tinta lami es especial en este sentido hay otras tintas que si se corren esto lo menciono porque para mis amigos zurdos que vamos escribiendo pues vamos manchando todo esto si la tinta no se seca rápido en este caso no existe ese problema por este tipo de tinta y aquí podemos ver que esto es una lami de punto mediano con tinta lami también negra y pues aquí lo pueden ver es muy fluido si ustedes presionan mucho hay niveles de presión si ustedes presionan mucho el punto se hace más grueso si presionan poquito se hace delgadito yo todavía no domino la presión como tal pero bueno ahí la llevo en pues no 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 pues ahí lo tienen espero que les haya gustado este review de esta pluma Lamy y les digo es barata por si quieren o les interesa empezar a coleccionar plumas fuentes hasta luego y hasta la próxima